Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco ¿Qué tal? Soy Paloma Cumplido, un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 9 de septiembre. Adrián Peña, ¿cómo vamos? Muy bien, Paloma, con mucha información y qué gusto saludar a toda la gente que sigue Elementos. Los invitamos a disfrutar del avance. Bienvenidos. La compañía Pájaro Nube está de cumpleaños. Regresa a los escenarios la apuesta Vigilantes Nocturnos. Nuevas publicaciones se presentarán en Casas 1. El barítono Jesús Suaste inicia conciertos de Jalisco Canta. Nuevo miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. En Cihuatlán se abre núcleo de aprendizaje musical. De Venezuela a Guadalajara, sonórica. Se realizará Expo Bonsai y te tendremos los detalles. Estampas de México en los jueves de danza. Y la presencia de la cantante y compositora argentina, Sofía Rey. Tenemos los ingredientes perfectos para que pasen los siguientes minutos en sintonía de Elementos, escuchándonos y viéndonos a través de la multiplataforma digital de C7 Jalisco. Iniciamos. Que usted nos acompañe en la comodidad de su hogar, en su trabajo, en su automóvil, es un gusto y sobre todo cuando tenemos tanta información para compartir con usted. Y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, arrobaelementosc7 en Twitter, programaelementos en Facebook, mi cuenta de Twitter, arrobaadriampenia con n en medio. Iniciamos con la información, con el espectáculo Memorias del Viento, festeja la compañía de danza y música Pájaro de Nube su décimo tercer aniversario. El canto de aves, los sonidos del viento y del follaje, entre otros tantos elementos de la naturaleza, acompañan una serie de movimientos propios de la danza experimental. En el espectáculo Memorias del Viento, que presenta el grupo Pájaro de Nube para conmemorar su décimo tercer aniversario, señaló la bailarina Elizabeth Mercado. Esta obra en particular representa una integración mayor, por supuesto, como equipo, aunque a lo largo del camino que cada uno hemos recorrido como artistas, tenemos muchas coincidencias, entonces somos como cómplices de alguna manera en cosas a las que somos recurrentes en el trabajo. En esta puesta en escena se retoman personajes y arquetipos que han acompañado a la agrupación desde sus inicios, explicó la codirectora y bailarina de la obra, Beatriz Cruz. Son símbolos, arquetipos y personajes recurrentes de la compañía, como son las muñequas antiguas, los pájaros, los árboles, la vieja, entre algunos otros. Pues la vieja como arquetipo de la mujer sabia. La obra retoma elementos de poesía con música en vivo, interpretada por Marcos García, quien también codirige esta puesta en escena. En este caso voy a usar calimbas, pianos, algunas percusiones y flautas. Esa es la lotación de instrumentos que voy a usar en el espectáculo. La agrupación ha presentado en el extranjero varias de sus obras y durante los viernes de septiembre llevarán la de Memorias del Viento al Teatro Experimental de Jalisco a las 20.30 horas. La puesta en escena recibió el apoyo del programa Proyecta de la Secretaría de Cultura del Estado. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Los Vigilantes Nocturnos llegan al Ágora del Exconvento del Carmen. Después de una exitosa temporada regresa la escena Vigilantes Nocturnos de Infrarrojo Teatro, donde la poesía y la estética subliman la angustia, desesperación y soledad de sus protagonistas, como explicó Esther Yuen, directora y actriz del proyecto, quien añadió. Es la adaptación de un cuento de Abdiel Hinojosa, entonces trabajamos en la adaptación, incluimos más textos a los personajes que tienen una parte de monólogo. La invitación es para asistir los jueves y viernes de septiembre a la ágora del Exconvento del Carmen a las 20 horas para disfrutar de una propuesta que reflexiona acerca del sentido de la existencia de varios personajes que habitan un mismo espacio en diferente tiempo, como señaló el actor Toto Cortés. La propuesta que tenemos es que todo ocurra en un solo espacio, es un solo departamento, y lo que hacemos es que estos personajes habiten el departamento en tiempos diferentes. Es como llegar a una casa que está en renta y quien la renta es un nuevo inquilino, y bueno, las historias que vive cada persona en un espacio se quedan allí, en el tiempo y en el espacio. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Y en la literatura, Tania Cosío presentará Canto de Cerdos el próximo 18 de septiembre a las 19 horas en Casa Azuno. Hay de cerdos a cerdos. Hay cerdos que son buenos, pero hay otros que tienen ciertas mañas que los identifican como puercos. Hablaré solo de los que tienen las mañas. Con este pensamiento inicia el libro de la escritora Tania Cosío. Y el Seminario de Cultura Corresponsalía Guadalajara tiene nuevo integrante. La República de Indios fue un órgano concebido para la defensa de los intereses de los naturales, individuales y colectivamente considerados. Cuando ya no embonó en el nicho ideológico de la corona, simplemente languidecimos. Con estas palabras de Juan Ricardo Jiménez Bordes, el presbítero Tomás de Ijar Ornelas inició la presentación de su trabajo de investigación con el que oficialmente ingresó al Seminario de Cultura Mexicana como miembro activo. Acerca del por qué eligió este tema, Tomás de Ijar dijo. Porque me parece una injusticia muy grande y una omisión dolosa de parte de los estudiosos que no se aborden de forma integral estos capítulos de la historia de las comunidades municipales, de las comunidades que fueron los pueblos de indios reconocidos como tales en las leyes hasta 1812. Con más de 200 títulos en su haber donde trata temas religiosos, sociales e históricos, el presbítero presentó la obra Efectos y consecuencias de sindianización de los pueblos de la Intendencia de Guadalajara y del Estado de Jalisco, de la Constitución de Cádiz a la legislación particular de esta entidad, 1812-1856. Investigación que busca promover el reconocimiento de todos los participantes en la conformación de esta leal ciudad. Se refiere a la forma como han sido excluidos los indios en la historia de los municipios del Estado de Jalisco, siendo así que las cabeceras municipales, 8 de cada 10 de las 125 que constituyen nuestra entidad federativa, originalmente fueron pueblos de indios y dejaron de serlo hasta 1812. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Gloria González. Y pasamos a la música. Obsesión es el título de la primera producción discográfica de Sonórica, quienes desde Venezuela llegan a México en su gira de promoción. Ellos se presentan hoy en Urban Life Chapultepec a las 9 de la noche. Y tú ya nos dejaste tu comentario para participar por las cortesías que estamos regalando para la puesta en escena Peter Pan con Daniela Luján, Lalo Manzano y Mariana Echeverría. Puedes participar a través de nuestras redes sociales, arrobaelementosc7 en Twitter, programaelementos en Facebook, danos like y déjanos un comentario para participar por esta puesta en escena que se presenta este domingo, tengo entendido. Es una favorita de la audiencia aquí en Guadalajara. Se presentan, sí, el domingo 13 de septiembre con dos funciones, una a las, una es 13 horas y una del tarde y 16, 30 horas. Y bueno, ya saben, con música en vivo, como mencionabas, Adrián, y la infaltable voladora y el polvo de hada y la magia, por supuesto. Y bueno, todos los elementos de este gran musical. Así que ya saben cómo participar y como siempre estamos a espera de sus comentarios, siempre es un gusto saber cómo viven y disfrutan las propuestas culturales que le presentamos aquí en Elementos. Dicen que el requisito para ir es creer en las hadas. Yo creo, creo en las hadas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Como ya le anunciábamos, tenemos la visita de Sofía Rey, cantante y compositora argentina, para que nos hable, bueno, tanto de su propuesta, sus presentaciones, su trayectoria, y ha sido también jurado en el marco de Jalisco Canta, el festival que está ya cerrando, ¿no?, esta gran fiesta del canto y de la música. Muchos comentarios que debe tener Sofía Rey, ¿no?, al respecto. Exacto. Y hoy inician los conciertos en el degollado. Les tendremos la agenda. No se vayan, regresamos. En las efemérides del 9 de septiembre, En 1908, nace la pintora mexicana Aurora Reyes, considerada la primera mujer muralista, quien también destacó como poeta. En 1965, muere el compositor mexicano Julián Carrillo Trujillo. Se desempeñó como director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue creador de Sonido 13. Hoy es Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal. Para recordarle a las mujeres la importancia de abstenerse de tomar bebidas embriagantes durante la gestación. El programa Ecos Música para el Desarrollo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, basado en formar ensambles musicales, coros u orquestas sinfónicas en los municipios más vulnerables del Estado, dotando a niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de instrumentos, mobiliario y mantenimiento de los mismos, así como profesores locales al frente de estos, continúa no solo siendo una escuela de música, sino generando agentes de cambio, explicó la titular de la dependencia estatal, Miriam Baches Plañón. También es fuente de trabajo para los músicos que viven y residen en los municipios de Jalisco. Es decir, no se trata de que vayan músicos de Guadalajara a trabajar a los municipios, se trata de que en los propios municipios contratemos a los músicos. Entonces, pues ya llevamos entre ecos creados y ecos que les llamamos adoptados, que eran grupos que se habían conformado, ya sean municipales, ya sea por ACES, pero que están sin recursos, que no pueden seguir adelante. Entonces, los adoptamos en el sistema. Tenemos ya más de 30 ecos en todo el estado. El avance y transformación en los involucrados directa e indirectamente es notorio a corto y mediano plazo. Los primeros que creamos fueron en 2013 y son orquestas que ya suenan, tocan muy bonito, pero sobre todo la transformación alrededor ha sido palpable. La ves en menos de seis meses, pero la notas cada vez que vuelves a ir, es algo más notable en la comunidad, en los papás, en las familias y por supuesto en los propios niños. Las mamás te dicen, mis hijos tienen mejores resultados en la escuela, se concentran mejor y son muy felices los niños. Entonces, nos da muchísimo gusto Ecos. Llevar su talento a escena junto a profesionales es también parte de la formación de estos jóvenes talentos. Como este jueves 10 de septiembre, que el mariachi infantil Nuevo Impulso de Tecolotlán, formado en Ecos, compartirá escenario con uno de los mariachis más importantes del mundo, el Vargas de Tecalitlán. Estamos muy orgullosos de ese mariachi de Tecolotlán. Va a tocar con el mariachi Vargas, efectivamente, unas, creo que dos o tres piezas. Ahora por las fiestas patrias fueron invitados. Tenemos otros grupos que ya están siendo invitados a tocar en ciertos eventos específicos de recaudación de fondos para las propias orquestas. Tocan en las plazas de sus municipios, en los domingos, por ejemplo, o con motivo de alguna festividad. Es decir, crean, dan mucho orgullo a todos, a todas las, a sus familias, por supuesto, pero también a todo el municipio. Después del inicio de actividades hace más de tres semanas del Núcleo Ecos en la Manzanilla de La Paz, el pasado 8 de septiembre se creó el más reciente, la Tecolotera en Cihuatlán, donde se entregaron 121 instrumentos. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, Adrián Peña, Elementos. Pues ya lo escuchamos, el núcleo de Ecos Cihuatlán es el más reciente que se inauguró apenas el día de ayer. Este núcleo se llama, fue nombrado La Tecolotera y para hablar más a fondo de este tema está con nosotros Daniel Lona Reyes, él es coordinador académico del programa Ecos Música para el Desarrollo. Bienvenido Daniel, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues háblanos de esta inauguración, cómo les fue, ya estaba la gente preparada, o sea, digamos que ya se había formado, porque les ha ocurrido que en varios municipios se forman ciertos ensambles de manera informal y ya están como esperando que llegue Ecos. Así es, son dos modalidades de incorporación al programa Ecos, esta que tú mencionas es la modalidad de adopción, cuando ya existe un ensamble, sea orquesta, banda sinfónica, mariachi y se adopta dentro del programa Ecos. En el caso de La Tecolotera, en Chihuatlán, es un núcleo de la modalidad de creación, o sea, depende totalmente de la Secretaría de Cultura del Estado, toda la organización es una organización central. Entonces, ahí se inició un proceso desde marzo, desde marzo de este año se inició el proceso para la selección de los maestros, para ubicar el lugar, la sede del Ecos, ver un poco la infraestructura y decidir qué tipo de ensamble era el más apto para instalar en esa colonia. El nombre del Ecos normalmente se toma del nombre de la colonia donde es instalado el núcleo, como es en La Tecolotera, por eso lleva el nombre de La Tecolotera, el Ecos de Chihuatlán. Que en este caso, este núcleo va a ser de un ensamble de flautas, uno de guitarras y un coro. Así es, es un ensamble de flautas dulces, flautas barrocas, guitarras y coro. Entonces, esperamos atender aproximadamente en ese núcleo de Ecos a 100 niños, 32 en guitarra, 32 en flautas y 34 aproximadamente en coro. Y se entregaron un total de 121 instrumentos. 121 instrumentos, precisamente 32 guitarras, 32 flautas y el resto de instrumentos auxiliares en percusión como tambores, triángulo, un güiro, entre otros, un teclado también para la clase de coro y de solfeo para apoyar. ¿En qué se basan para saber qué tipo de ensamble es el adecuado o qué tipo de ensamble va a ser en cada municipio? Porque tienen hasta mariachis. Así es, principalmente son dos cosas las que consideramos para el tipo de ensamble. En primer lugar, la misma cultura del municipio. Hay municipios que por su misma cultura, su tradición, son más propensos a gustar de la música de orquesta, a gustar de la música de banda, de la música de mariachi. Ese es el primer elemento que se considera. Y el segundo es los maestros que tengamos en esa comunidad, cuál es su especialidad. Si se va a instalar una orquesta, pues se necesitan maestros de maderas, de metales, de cuerdas. Y pues no en todos los municipios tenemos, por ejemplo, la facilidad de conseguir un maestro de oboe, de fagot, de chelo, de contrabajo. Entonces, dependiendo de la tradición particular del municipio, concretamente de la comunidad o de la delegación donde se va a instalar, y de los maestros que podamos conseguir en la comunidad, porque ese es otro elemento importante de ECO. Se busca que los maestros sean del municipio, de la comunidad. No tener que llamar. O de algún lugar cercano a esa comunidad, precisamente para que resulten beneficiados no solamente los alumnos, sino también los maestros de esa comunidad, que son contratados, por supuesto, por la Secretaría de Cultura del Estado. Ahora, hablando de la parte humana de este programa, ya lo escuchábamos, ¿no? Que no se quedan los beneficios del aprendizaje nada más en el aula de música, sino que, pues, ayuda como, digamos, a reconstruir un tejido social, porque se ubica en municipios, digamos, que vulnerables. ¿Cuáles son los comentarios de los niños que ya forman parte de ECO, de los papás que van a ver los, digamos, los fines de semana que tocan en una plaza o en eventos importantes? Mira, como bien lo comentas, la misión del programa ECOs, más allá de formar músicos, que sí se forman músicos, pero más allá de eso, es ser una herramienta, la música, para el desarrollo social. Entonces, se busca desarrollar ciertas habilidades intelectuales y conductuales en los niños y es algo que inmediatamente se percibe, porque alrededor del núcleo se van congregando los padres de familia, la comunidad, se van interesando. En las visitas que hacemos, a los dos meses de que inician su trabajo, ya los papás están queriendo ingresar a la escuela para ver el ensayo de sus niños, comienzan a hacer lo que se llama el tuti, que es el ensayo de todos los alumnos, y los papás ya están pendientes, se están escuchando, se están congregando. O sea, ese núcleo va generando toda una serie de actividades que van transformando de alguna manera a esa comunidad y se instala precisamente en las comunidades más vulnerables. Se busca que no sea principalmente en las cabeceras municipales, sino en alguna delegación o en alguna colonia a la que normalmente no llegan algunos servicios de cultura o de otra naturaleza. Pues en resumen, un ganar-ganar, ¿no? Porque no nada más se sensibilizan los niños que forman parte de las clases, sino toda la comunidad. Así es, es un beneficio para la comunidad en conjunto. Muy bien, pues me gustaría que también hicieras la invitación porque el día de mañana otro núcleo de ecos, que es el mariachi... Es el mariachi de Tecolotlán. Tecolotlán es otro núcleo de ecos que fue incorporado por la vía de adopción. Ellos ya existen como mariachi. Tienen un mariachi y una banda sinfónica. Y van a tocar con el mariachi Vargas. Y el mariachi el día de mañana va a tocar en Tecolotlán precisamente junto con el mariachi Vargas. Entonces, por supuesto que están invitados. Si necesitan también un poco más de información, pues pueden comunicar los teléfonos que ya conocen. Treinta, treinta, cuarenta y cinco, cero, cero. Treinta, treinta, cuarenta y cinco, cero, cero. Pues muchas gracias, Daniel Lona Reyes, coordinador académico del programa Ecos. Y enhorabuena y ojalá que siga creciendo este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más información con Paloma. Gracias, Adrián. Tengo invitados en el estudio. Quiero dar la bienvenida a Alejandro Arellano, presidente del Club Bonsai Guadalajara, José Luis Mora, también de Expo Bonsai, y Francisco Mesa, no les cambié el nombre ahora. Ok. Tesorero del Club Bonsai Guadalajara, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y vamos a platicar precisamente de Expo Bonsai 2015. Me comentaban que ya una tradición de 20 años con este evento, ¿cierto? Sí, tenemos 20 años haciendo cada año una exposición. En estos meses somos un grupo que nos reunimos en el Parque Alcalde los Domingos. y para presentar nuestros trabajos hacemos esta exposición. Para dar a conocer el trabajo que realizan. Justo ahora en el corte platicábamos sobre, bueno, el trabajo con el bonsai, que sí es hobby, que sí es arte. Ustedes que están inmersos en este mundo, platíquenme cómo lo viven. Es un arte, es un hobby que te llena, te apasionas, y es un arte vivo que nunca terminas de realizarlo, ¿no? Sigue en proceso hasta que... Por siempre. Por siempre. Que eso es lo que... Así es. Pues justo mencionábamos, padrísimo, ¿no? Trabajar con algo vivo. Que hay árboles que tienen cientos de años en la actualidad. Y bueno, ya con esta tradición de todos estos años trabajando con los bonsais y compartiendo a través de la expo su trabajo, ¿cómo perciben a la gente en Guadalajara? ¿Hay muchos aficionados a este trabajo? Hay muchos aficionados, aunque parece que andan escondidos por todos lados, pero sí hay bastante gente interesada en este hobby y esperamos contar con la presencia de toda la gente pública en general en esta expo que empieza el viernes y termina el domingo, viernes 11 de septiembre. Del 11 al 13 de septiembre. Me comentaban que además contarán con conferencias, demostraciones, talleres. Sí, pues como un arteo, se conjuga de varias cosas. El trabajo diario que hacemos en casa, el trabajo que hacemos en el club los domingos y finalmente esto es la fiesta del bonsai de la región. No solo nos juntamos el club, sino que invitamos a otros clubes y aficionados que tienen muchos años trabajando en esto para que en esta ocasión presentemos ante el público en general todo el trabajo que hemos desarrollado a través de los años. Que conozcan esta afición, que le encuentren el sentido. Es la oportunidad también de que aquellos que andan por ahí escondidos tengan la oportunidad de conocer cómo se organiza esto a nivel regional y que participen activamente en este bello arte. Claro. Y también para alguien que no sepa nada de bonsai, supongo, se puede acercar y obtendrá ahí información si quiere iniciarse en el trabajo, en el arte del bonsai. Sí, desde luego. En el transcurso de esta expo va a haber demostraciones de cómo se hace un bonsai desde su inicio, cómo se trabaja, la presentación de árboles ya trabajados, platicando su historia, cómo se han trabajado a través de los años, lo que se espera de ellos. Muy bien. Hay un sitio de internet donde pueden consultar el programa de estos talleres y conferencias, ¿verdad? Claro que sí. Está una página en Facebook como Club Bonsai Guadalajara. Viene el programa, las fechas y horas. Muy bien. Y bueno, para las personas que nos escuchan a través de la radio, les comento que hicieron el favor de traernos algunas muestras de trabajo con bonsai. Si me ayudan a describir un poco lo que tenemos el día de hoy en el estudio. Sí, mira. Aquí abajo tenemos un copal, estilo bungee, en literato. Tenemos un ficus sobre una laja de piedra, no nomás es en maceta, sino en una laja de piedra que se puede hacer. Guau. Tenemos atrás de ti, tenemos un agüeguete. Acuérdense que es el árbol insignia de México. ¿Cómo qué edad tendrá este árbol entonces? El dueño ahí está. Bueno, este árbol como tal debe tener algunos 15 años. Trabajado tiene 5 años. Guau. Pero pues tenemos árboles maravillosos de esta especie, como el árbol del tule que se encuentra en Oaxaca. Sí, Dios mío, el más grande. Es un árbol milenario y está considerado el más grueso del mundo. Sí, qué impresionante, hermoso trabajo. Y acá... Aquí tenemos una bugambilia que como árbol tiene aproximadamente unos 15 años, 15 a 20 años, pero trabajado también tiene 5 años de trabajo. Pues bellísimo el trabajo que realizan. Y resta que me ayude en hacer la invitación reiterándole a la gente que la entrada es gratuita además. Así es. Y las fechas y los horarios en que los pueden visitar. ¿Y dónde, por favor? Sí, esa es la presidencia municipal de Guadalajara. Viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, agradezco su presencia en Elementos. Al contrario, gracias por invitarnos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. No se lo pierdan solamente en un minutito. Ya estoy con ustedes en el programa Elementos. Breves Nacionales El ballet folclórico Danzas y Cantos representará a México en el 17º Festival Internacional de Turismo de Beijing, que se realizará del 29 de septiembre al 6 de octubre en China. Una exposición en las rejas del bosque de Chapultepec muestra 86 imágenes del sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México, en donde se puede percibir labores de rescate, destrucción y el dolor de esos días. Soy Adrián Peña, gracias por continuar en Elementos. Este miércoles 9 de septiembre está usted en la multiplataforma digital de C7 Jalisco, en radio, televisión y a través de nuestro sitio web c7jalisco.com y es momento de un espacio dedicado al Festival Internacional de Música Vocal Jalisco Canta porque esta noche en el Teatro de Goyado se presenta el barítono Jesús Suaste. Verónica Sánchez platicó con él y le presentamos lo siguiente y después también tenemos a una personalidad muy esperada en este festival, es la cantante argentina Sofía Rey. Jalisco Canta es el pretexto ideal para que destacados intérpretes dejen un pedacito de su experiencia en nuestro estado. Esta vez conversamos con el barítono Jesús Suaste, quien además de una larga trayectoria como intérprete, fundó la compañía de ópera de Morelos con la cual ha realizado diversas producciones. Esta vez fungirá como jurado del Concurso Internacional de Canto y ofrecerá un recital a voz y piano que dará inicio oficial al Festival Internacional de Música Vocal. Sobre el repertorio a presentar, amplió. Es un recital de canto y piano en donde presentaré antología italiana, presentaré después las seis baladas italianas de Isaac Albéniz, después cantaré un grupo de canciones de Francesco Paolo Tosti y después cantaré canciones de Carlos Guastavino, un maravilloso compositor argentino. Comentó además que México es un país canoro, levantas piedra y hay un artista. Por lo tanto, las propuestas como Jalisco Canta pueden apoyar para que los jóvenes sepan encauzar sus visiones y mantener a Jalisco como proveedor de voces internacionales para la lírica. Sobre el concurso mencionó algunas características. Se trata de premiar al mejor cantante, por supuesto con la mejor voz, pero aquí es uno de los poquísimos concursos en donde se le da una importancia relevante al criterio musical de canto. Es decir, la voz vista como un instrumento musical al servicio de diversos géneros de la música vocal. La cita con Jesús Suaste es hoy, 9 de septiembre a las 20.30 horas, en Teatro de Goyado. Para Elementos, Verónica Sánchez. Como ya lo hemos anunciado, me da mucho gusto y es un honor recibir en el estudio la presencia de Sofía Rey. Gracias, Sofía, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, pues muy privilegiados de contar con tu presencia y de que seas parte de este festival con todas las diferentes formas en las cuales estás colaborando, digamos, con el Festival Jalisco Canta. Y antes de entrar, bueno, a tu participación de lleno, ya tenemos el concierto en puerta para el viernes. Estaba un poco leyendo sobre tu trayectoria. Sabemos que resides en Nueva York, me decías, desde hace 10 años. 10 años. Y en ese realmente, bueno, pues no me parece tan grande el periodo para todas las cosas que has hecho, porque no podría ni enumerarlas. De verdad, son un sinfín de tanto proyectos en los que lidereas y proyectos en los que colaboras. Así que mejor ayúdame tú y dime cuáles son proyectos en los que te sientes muy orgullosa y que han destacado en tu carrera. Bueno, desde que estoy radicada en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar con artistas a quienes admiraba un montón, como Bobby McFerrin, John Zorn, Maria Schneider. Y trabajo con muchos artistas que hacen música latinoamericana contemporánea y distintos tipos de fusiones de esas músicas con jazz, con música vocal a capela, con un sinfín de otros estilos en los que me he estado involucrando estos últimos años. Y como proyecto personal, lo que más, bueno, te ubicamos, digamos, como jazzista, pero sí en fusión con... Sí, bueno, porque también, como lo mencionas, has incursionado en muchos géneros y también como encontrando estas conexiones o estos lugares en común entre el folclor, el jazz y otros movimientos contemporáneos. Así es, sí, mi música en este momento incorpora algunos sonidos electrónicos, incorpora instrumentos tradicionales de folclor sudamericano, especialmente de Argentina, de donde soy yo, y también de Perú, de Colombia, y también instrumentos electrónicos, instrumentos... y una forma también de compartir en el escenario que tiene más que ver con el jazz, con la improvisación, con la espontaneidad, con música improvisada. Claro. Leía tú sobre tu participación con Bobby McFerry que mencionabas. Era justo esta ópera que era toda improvisada, ¿verdad? Sí. ¡Qué increíble! ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble, fue como más o menos una hora y media, una hora y cuarto, en el Carnegie Hall, en donde seleccionaron 15, creo que éramos 15 cantantes de todas, de distintas partes del mundo, que todos tenían en común el hecho de que podían improvisar y usar su voz como instrumentos, pero que también tenían algo muy específico de raíz de sus países de origen. Entonces, bueno, parecía como el coro de las Naciones Unidas. Estuvo bien interesante porque nadie, bueno, justamente no había plan, no había ninguna estructura a seguir, y fue un momento realmente muy especial, muy mágico, y bueno, para mí Bobby McFerry es uno de mis grandes ídolos, así que trabajar con él durante toda esa semana fue como una de las cosas más... De los tops. Sí, total. Y pues gran maestro de la improvisación, obviamente. Qué padre, muchas felicidades por todo esto. Gracias. Esto es solo una probadita, porque has estado, bueno, ya en prácticamente todos los escenarios más importantes en relación a música contemporánea, el jazz, ¿no? Sí. En el festival de Montreal, Barbican y todo. Entonces, es un gusto que estés aquí ahora. Ahora, en relación a tu participación en el festival, bueno, ya fuiste ahora jurado de los coros y todo, háblame un poco de cómo percibes el desarrollo y la música vocal. Bueno, realmente me parece que Jalisco Canta es un festival muy importante porque está congeniando distintas áreas dentro de lo que tiene que ver con la música vocal. Por empezar, que no se cierra en un estilo solamente, sino que aparte de abordar un montón de cuestiones que tienen que ver con el canto lírico y la música clásica, también incorpora estilos de música popular, música vocal a cappella. En mi caso, estoy viniendo con todo mi grupo desde Nueva York. Entonces, creo que hay una amplitud y una oferta de estilos muy amplia. Y por otro lado, también es muy lindo ver cómo se han ocupado de también desarrollar un programa educativo con talleres de distintos maestros que vinieron de todos lados del mundo para impartir distintos tópicos que cada quien es especialista. Y en el caso del concurso, fue muy lindo también porque vimos a grupos de distintas partes de aquí de México, sobre todo, y también una agrupación de Cuba que participó. En el caso del concurso en el que me tocó ser parte a mí. Y ha sido una experiencia muy linda el compartir toda la semana con los maestros, con los concursantes, con los otros artistas. Así que, bueno, felices de estar acá. Una fiesta de la música. Y, pues, bueno, de la música vocal principalmente. Tú impartiste el taller Tendencias de la Música en Latinoamérica. Sí, hice un taller sobre nuevas tendencias dentro de lo que es la música vocal latinoamericana y de justamente artistas que están haciendo fusiones de música latinoamericana con otros géneros. Con otros géneros, que es, me imagino, algo de lo que vamos a escuchar en el concierto este viernes, ¿verdad? Así es. Que es el viernes, en el Teatro de Goyado inician 8. A las 8 y media. Toda la información igual está en la página web del festival, que es www.jaliscocanta.org. Muy bien. Y, Sofía, aprovechando que, bueno, nos acompañas y para no dejarte escapar, ¿nos podrías deleitar con un fragmento? Bueno, voy a hacer este... Una probadita nada más para que se imaginen la maravilla del concierto que se hace el próximo viernes con todo el grupo. Ok, entonces voy a hacer como una pequeña improvisación sobre una canción tradicional de Venezuela que se llama La tonada de la luna. Adelante. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Luna llena Me enguante ¿Qué tal? Ya nos puso chinitos a todos y, bueno, ahí nada, muchas gracias, Sofía, por compartir tu talento. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y ahí está la invitación. Hoy inician los conciertos de Jalisco Canta en el Teatro de Goyado. Sofía Rey se presenta el próximo viernes, 11 de septiembre, a las 20, 30 horas. Y no pierdan la oportunidad de disfrutar de este gran concierto. De nuevo, agradecemos su presencia. A ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos con la agenda, precisamente, del Festival Jalisco Canta. Este viernes se presenta Sofía Rey en el Teatro de Goyado a las 20, 30 horas. Vocal Leo se presenta el jueves y viernes a las 4 de la tarde en Centro Cultural González Gallo, Chapala, Jalisco. Curso de Perfeccionamiento Vocal el miércoles, de 10 a 13 horas y el jueves y viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Se presentará Vocal Sampling este sábado 12 de septiembre a las 20, 30 horas en el Teatro de Goyado. Las partituras originales de la composición Marcha Anupcial de Richard Wagner fueron puestas en venta en más de 3 millones y medio de dólares. La pieza es ofertada por el portal Moments in Time. Los museos de Louvre, Osgué y el Castillo de Versalles en Francia abrirán sus puertas todos los días de la semana a finales de este año para permitirle a los visitantes conocer estos recintos en mejores condiciones. Soy Adrián Peña, gracias por continuar en Elementos y bueno, mañana el jueves de danza va a estar dedicado a México con el espectáculo Estampas de México para mostrar la invaluable riqueza de colores y ritmos que tienen nuestros estados y pues esta es una invitación a disfrutar y a festejar el mes patrio con el programa Vive el Arte y los jueves de danza el día de mañana en el Teatro Larife Martín Casillas a las 8 de la noche. Tenemos más información de la capital del país con Rosemary Espinosa, ¿no Paloma? Así es, me da muchísimo gusto saludar a Rosemary Espinosa, usted la conoce, nuestra colaboradora, quien nos da las recomendaciones culturales de mitad de semana. Rose, qué gusto saludarte, de verdad, ahora sí que teníamos tiempo sin platicar, ¿verdad? Sí, qué gusto saludarte también, Paloma, pues bienvenida otra vez aquí a Elementos y saludos también para Adrián y para el querido público del programa. Muchas gracias, Rose. Y bueno, ombligo de semana, ¿qué nos compartes? Bueno, quería empezar con una pues muy breve reseña de lo que significó ayer este concierto magno que ofreció Jorge Federico Osorio a propósito de sus 50 años de trayectoria. Fue ahí en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes con la presencia del titular de Conaculta Rafael Tobar y de Teresa. Y bueno, pues interpretó obra de Mozart, de Schubert, del mismo Manuel M. Ponce. Fue todo un suceso muy emotivo, muy bien logrado, con mucha atención y al final pues una entrega privilegiada como según constan los testimonios de la gente que estuvo presente. Y bueno, sería eso por lo que toca la noche de ayer. Y bueno, de ahí pasamos a una recomendación teatral que se llama Estás Ahí. El autor es el argentino Javier Dolte. Se exhibe ahora en el Foro Lucerna en el Teatro Milán, que es un foro muy bonito, muy agradable. La cita está a las 20.45 horas de este miércoles. Y cuenta la historia de una pareja que por fin se va a mudar juntos. Y bueno, en este departamento, entre cajas y desempacar y que está todo hecho un caos, resulta que no están solos, que hay ahí un inquilino al que no vemos. Pero bueno, aquí se logra muy bien entre la dirección y la actuación poderle dar vida, digamos, y corporeidad a una figura, una presencia que es un inquilino muy incómodo, muy especial. Y bueno, esto va a ir transformando el propósito original de la pareja en otro desenlace que no les voy a contar. Pero creo que es importante ver cómo Dauté y cómo lo logran también con los actores juegan a este recurso de la invisibilidad. Cómo de alguna manera se materializa este personaje y también el juego que hace con los tiempos. Y bueno, por otra parte, hoy a las siete de la noche se presenta este libro, La Ciudad que nos inventa, crónicas de seis siglos. El periodista, editor, cronista Héctor de Mauleón, quien ha sido ya muy reconocido, sobre todo por cómo trabaja este género que es La Crónica. Lo acompaña Antonio Saborit y la cita es ahí en el auditorio Torres Bodet en el Instituto Politécnico Nacional a las siete de la noche. Y bueno, para los amantes de la música, este grupo Iron and Wine, que yo creo que muchos lo conocieron a raíz de que, bueno, uno de sus temas fue parte del soundtrack de la película Crepúsculo, que es la de Flightless Bird, American Mouth, un tema hermoso. Se presenta esta noche ahí en el lunario del Auditorio Nacional a las nueve de la noche. Se espera pues con mucha expectativa porque además, bueno, ha tenido otros éxitos que también han estado en la pantalla grande, como Such Great Hate también. Y bueno, yo soy una devota suya, así que espero también formarme para poder verlo ahí en el lunario. Esto es a las nueve de la noche de este miércoles, amigos. ¡Qué envidia! Yo soy súper fan de ese grupo también. ¡Ay, no sabía! Es que, bueno, son únicos, ¿no? Sí, muy especiales. Oye, quiero aprovechar para hacerte una recomendación. Ahora yo, se estrena una obra de teatro allá en México, en la teatrería, se llama Constelaciones, y es una obra que yo tuve oportunidad de ver en Londres y ahora la retoman en la Ciudad de México. Si tienes oportunidad de conocer la propuesta, es muy recomendable, me parece una obra bellísima y ojalá y podamos después comentar qué te pareció. Por supuesto, tomo nota, Constelaciones, y claro, ahí investigo y ahí estaré. Excelente. Rose, como siempre, agradecidos con tu colaboración. Un abrazo grande y platicamos el viernes. Hasta pronto para ti y para el querido público de Elementos. Gracias. Adiós. Chao. Y bueno, más información, Adrián. Así es, Paloma, pues la denominación de origen del birote salado es un tema que nuestra compañera Mabel Anaya tiene en deuda con nosotros, pero hoy nos lo paga con el siguiente material. Actualmente, en México existen 14 denominaciones de origen, entre ellas del tequila, mezcal, café de Veracruz, mango ataulfo del soconusco de Chiapas y el chile habanero de la península de Yucatán. Sin embargo, el birote salado que se elabora en Jalisco es a una asignatura pendiente, lamentó el director general de la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado, Ernesto Gutiérrez y Barrarán. Para hacerlo, se necesita integrar dos aspectos fundamentales. Hacer el estudio, digamos, teórico del producto en sí, que es entrar a la historia, desde dónde, cuándo, quién, por qué se produce aquí. Y la segunda es la que es un poquito más complicada, que es la parte técnica. Hay que hacer todas las pruebas, los análisis, para que nos determine a ciencia cierta, por qué solamente se puede hacer aquí en Guadalajara. Entre estas condiciones se encuentra el clima, la altura de la ciudad y la humedad, detalló el director del organismo. Leida Cecilia Moreno, visitante de Sinaloa, nos compartió por qué en Jalisco compra este alimento tradicional. Pues para torta ahogada, porque no soy de aquí para llegarles haciendo tortitas ahogadas a mi silla. ¿De dónde es usted? De Culiacán. Bien, ¿y se va a llevar aquí el virote para allá? Así es, porque no es la misma textura y se desbarata el de allá, se apelmaza y este puesto es el especial. Desde hace dos años comenzó el proceso de postular el virote salado a denominación de origen, pero de las más de mil empresas panificadoras que hay, pocas son las que desean unirse a este esfuerzo, explicó el director de la CIAJ. Tenemos ahorita, dentro de las empresas de la Cámara o en lo que nos quedamos en ese momento, con alrededor de ocho o diez empresas productoras de pan que dijeron, yo sí le entro y trataré de adecuarme a lo que me piden, pero deben ser muchas más empresas las que están y aquí el tema es que sea algo que se haga para beneficio de todos, no queremos hacer algo que vaya a perjudicar a la mayoría. Y es que mientras unos los elaboran en horno de piedra, otros más lo hacen en ladrillo. Para homologar procesos, se necesita conformar una asociación nacional de productores de virote y crear un consejo regulador para este sector, requisitos básicos para registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El INPI, que es el que otorga a final de cuentas las denominaciones de origen, pide que el organismo que haga la solicitud tenga interés jurídico con el producto en sí. Con imágenes de Armando Peña, para elementos, Mabel Anaya Ortega. Y de nuestro virote tan rico pasamos a la música porque de Jocotepec para el mundo Asuntos Varios trae su fusión balada pop. La agrupación Asuntos Varios, formada en Jocotepec, Jalisco, presenta su primer álbum, Ritmo con Dolor, en el cual mezclaron géneros como funk, flamenco, trova, reggae y otros ritmos para sus 11 temas inéditos, del cual se desprende su primer sencillo, Dulce Tormento, habló su vocalista Chuy Vázquez. Traemos rumba, la balada principalmente, una balada pop muy tranquilita, básicamente hablan las canciones principal, que es el tema principal, el amor, el desamor, y una canción que lleva mucha fiesta, que lleva por nombre rock and roll, vaya la redundancia. Pepe Chávez, también voz del Quinteto, explicó cómo es que recurrieron al cover para generar ingresos y sobre todo para ganarse al público. Nosotros nunca habíamos tocado ningún cover, hasta que comenzamos con esto, que es Asuntos Varios y nos vimos en la necesidad de tocar covers, porque en este ambiente se necesita dinero y hay que comprar sonido y hay que comprar muchas cosas, y la gente no te contrata cuando vas empezando por tus canciones, entonces tienes que tocar canciones que ya conoce la gente y empezamos así, tocando en fiestas, pero siempre con nuestro estilo acústico y sin salirnos del género. La presentación oficial de Ritmo con Dolor tendrá lugar este viernes 4 de septiembre en el pueblo donde nació el proyecto, señaló el bajista Saúl. Es algo muy, ¿cómo puedo decirlo? Para nosotros, muy especial, sí, muy especial el hecho de poder presentar nuestro disco en nuestro mismo pueblo, el lugar de donde salimos, como queremos hacerle ese detalle a nuestra gente. Asuntos Varios también está conformado por Noé Reynoso en guitarra y Pedro Ibáñez en la percusión. También presentarán su álbum en la Gran Plaza el 10 de septiembre, el 11 en Rojo Café y el 30 de octubre en Terraza Oblatos. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos. Y prácticamente con esto estamos cerrando esta edición de Elementos, agradecidos con su atención a nuestro espacio. La invitación continúa abierta, que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias a través de redes sociales, ya sabe Twitter, arroba Elementos 7, Facebook, programa Elementos, mi Twitter, arroba Paloma Cumplida. El mío, arroba Adrián Peña con N en medio y una invitación a que no se pierdan el programa mañana porque va a estar con nosotros el cantante italiano de blues, rock y funk, Freddy Maguire. El día de hoy Michael Bublé, uno de nuestros cantantes favoritos, cumpleaños, así que nos despedimos con algo de su música, que tengan excelente día.